En el espacio de emprendimiento social que coordina Pepe Navarro, quien hoy no pudo venir, tenemos el gusto de platicar con José Luis Pérez, él es integrante del Club de Leones y además aspira, está participando en la elección de la segunda vicegubernatura del Distrito 85. B5. 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 Ah, tienes razón, ya son mis lentes los que van. Del Club de Leones, bienvenido José Luis. Muchas gracias, don Luis. ¿Cómo se organizan los Clubes de Leones? ¿Qué relevancia tiene ser un vicegobernador? ¿Cómo es la estructura de gobierno? Platíquenos un poco para enterrarnos porque... Muchas gracias, Arnoldo. Te comento que el Club de Leones Internacional es la institución de servicio social más importante del mundo y más grande del mundo. Y más antigua, quizás una de las más antiguas. Una de las más antiguas. Tenemos una anterior que vendría siendo el Club Rotario, sin embargo el Club de Leones está cumpliendo en este año precisamente 100 años de servicio. En 1917 se creó el Club de Leones en Chicago, el primer Club de Leones, y enseguida se fue expandiendo por todo el mundo. Ahorita somos... Estamos, tenemos presencia del Club de Leones en 210 países de todo el mundo. Y somos más de un millón y medio de personas que lo integramos que única y exclusivamente nos dedicamos al servicio social. En León hay varios Clubes de Leones. Aquí en la ciudad de León, Guanajuato, tenemos tres Clubes de Leones. Tenemos el Club de Leones León AC, que es el más antiguo de la ciudad. Tenemos el Club de Leones León Oriente, del cual formo parte y me honro, que tiene 47 años. Y tenemos un club nuevo, que es el Club de Leones Universitario, al cual incluso pertenece nuestro compañero Pepe Navarro. Este, tiene escasamente dos años y se compone de jóvenes que están participando en la sociedad, dando servicio social. Bueno, y hay elecciones para vicegobernador. Este distrito, ¿qué abarca? Efectivamente, mira, las elecciones, dentro de nuestra estructura tenemos un presidente internacional, que es el que representa a todo el mundo. Enseguida tenemos cinco áreas estatutarias que le llamamos nosotros y que corresponden a cada uno de los continentes. En cada uno de estos hay un director. Y por cada país, el país se divide en distritos. Nuestro México, tenemos nueve distritos, en el cual nosotros somos parte del distrito B5, que abarca Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes. Nosotros, afortunadamente, y dentro de esta estructura de liderazgo, tenemos que tener líderes proyectados a tres años. En este caso, ahorita tenemos un gobernador que le llamamos gobernador del distrito. Tenemos un primer vicegobernador y tenemos un segundo vicegobernador. Estos estarán entrando constantemente. Y ahorita estaremos nosotros... O sea, sucede al... Sucede al gobernador del distrito. Si usted gana esta elección, va a ser gobernador tarde o temprano. Si nosotros tenemos oportunidad de ganar esta elección, estaremos el año que entra siendo segundos vicegobernadores. Y si se dan las condiciones, para 2019, 2020, estaremos ocupando la gobernatura, que no es otra cosa más que el liderazgo, la guía administrativa del distrito B5, repito, abarca Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato. Realizan labores sociales, básicamente. Nuestra labor completamente es de servicio social. A nivel mundial tenemos cuatro áreas muy importantes en las que nosotros basamos nuestro servicio social. Una de ellas es la vista, que es nuestro paladín, nuestro ícono. Principalmente ayudamos a la gente que no ve. En todos los aspectos, desde el punto de vista de operaciones de cataratas, prótesis, lentes, perros guía, bastones blancos. Y todo lo que se refiere a la vista es uno de los principales íconos. El segundo es mitigar el hambre. El servicio social que damos es precisamente ayudar a la gente para que coma. Que tenga alguna ropa, que tenga algún alimento que llevar, que tenga agua. Por un lado, tenemos el programa de jóvenes, precisamente, Atención a los Jóvenes, en donde lo que pretendemos es poner atención que nuestros jóvenes se encaucen al servicio social responsable y serio. Y finalmente, tenemos apoyo al medio ambiente. Cualquier cosa que ayude al medio ambiente a sanearse, cualquier cosa que ayude al medio ambiente para mantenerlo, desde recoger basura, limpiar parques, ríos, cualquier cosa es importante. ¿Trabajo que hacen ustedes directamente o consiguen fondos y respaldan? ¿Cómo funciona? La intención original del club, Arnulfo, precisamente es obtener fondos, ya sea de amigos, de instituciones, de compañías, de empresas o inclusive del mismo gobierno para hacer nuestra labor social. Sabemos de antemano que el servicio social requiere recursos, recursos monetarios. Muchas de las veces nosotros aportamos de manera voluntaria y unilateral los socios que formamos parte, aportamos directamente para hacer servicio, pero realmente la labor, la filosofía es poder obtener, ser el vínculo para obtener recursos y canalizarlos al servicio social. ¿Cuántos números son en el club en el que usted forma parte? En el club que nosotros formamos parte somos en este momento 27 compañeros, 27 compañeros en los que destacan doctores, vendedores de seguros, abogados como tu servidor, amas de casa, ingenieros y jóvenes estudiantes también de esta manera. ¿Crece el leonismo, se mantiene? ¿Cómo es con el cambio de los tiempos? La intención, Arnulfo, ya es una pregunta muy interesante. Yo creo que todas las instituciones viven de las personas que los integran. Nosotros, al igual que cualquier otra institución, pretendemos acercar, motivar a personas para que pertenezcan a nuestra institución y al igual que nosotros, brindarles esa motivación, esa emoción de poder servir a los demás. Y realmente la intención es crecer, crecer y crecer. En este momento, te comentaba, somos aproximadamente un millón y medio de socios a nivel mundial, pero la intención es seguir creciendo, creando nuevos clubes y motivando para que pertenezcan a los propios clubes ya firmados. Hay que aprovechar para pedir el voto, ¿no? ¿Cuándo es esta elección? ¿Cómo ocurre? Muchas gracias. Posiblemente la gente a la que esté llegando la información en este momento pertenezca al Club de Leones o de alguna manera pertenezca o forme parte de alguna forma. Sin embargo, la elección se basa única y exclusivamente en el Distrito B5. Los compañeros que formamos el Distrito B5, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas, son los únicos que votan en esta elección. Los miembros del club. Los miembros del club de este distrito. Nos ven en varios municipios de Guanajuato, así que me imagino que más de algunos era elector en esta... Ojalá y nos estén viendo los compañeros. Tenemos clubes en Guanajuato, en San Luis de la Paz, en la parte propiamente de Guanajuato, en Uriangato, Moroleón, Irapuato, León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón. ¿En San Luis Hidalgo, San Miguel de Allende? En San Miguel de Allende tenemos y curiosamente tenemos un club en San Miguel de Allende exclusivamente de gringos, de compañeros norteamericanos que exclusivamente hablan inglés y que forman parte de... O sea, son en Chicago. Así es. Y claro, en Querétaro y somos aquí en el distrito, somos 44 clubes en el distrito. ¿Cuándo es esto, José Luis? La selección va a ser en nuestra próxima... En nuestro próximo congreso o convención, le llamamos nosotros. Va a ser aquí en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, los días 4, 5 y 6 de mayo. Ese día tendremos oportunidad de participar, de... Afortunadamente, y la gente que tiene oportunidad de votar, pues estará pendiente ahí. Pues mucho éxito. Muchas gracias al mundo. Ya conoció a vicegobernador, no nos olvides, viene otra vez a platicarnos. Definitivamente, yo espero que una vez que el voto nos favorezca por parte de los compañeros, podamos venir, claro que sí, a platicarte de lo que es y a brindarle la emoción que para nosotros constituye el leonismo, el servicio social, estar participando con la gente. Esa emoción nos gustaría transmitirla por cualquier otro canal y por medio del tuyo, definitivamente. Muchas gracias. Y en el momento en que así sea, aquí te voy a... Aquí lo veremos, pronto yo creo que así le va a ir bien, pues bueno, éxito en esta aventura, José Luis Pérez. Gracias. Y déjeme terminar el programa después de esto con las reacciones que hay en torno a... Bueno, usted es abogado y esto le va a llamar la atención. El Club León ya fue asignado a un grupo privado porque se perdió un amparo que el municipio de León había interpuesto para evitar esto.